Ya que estamos conociendo a la familia de instrumentos de cuerdas brotadas, les quiero presentar al hermano menor de los cuerdos. ¿Sabes cuál es? Este es el violín. Quiero comentarte algunas de las partes que tiene. Presta mucha atención para que después puedas hacer las actividades. En el violín encontramos esta parte bellísima terminación que si te fijas tiene una forma de la mascota de Bob Esponja, forma de caracol. Se llama voluta. En esta parte donde está la voluta que tiene estas tines hacia atrás es donde podemos insertar las clavijas. Las clavijas son el elemento con el cual afinamos las cuerdas. Son cuatro. Entonces, adivina cuántas cuerdas son. Después tenemos el guiapasón. El guiapasón es el lugar cuando el violinista toca donde va poniendo sus dedos. Va pisando las cuerdas. Entonces, tenemos otra parte que es la mentonera, donde se pone el mentón. Y estas lindas letras que si las ves bien, se parecen a una letra de A, B, C, Dari. Se llaman Fs. Algo que este violín que le faltan partes no tiene, lo podemos encontrar en este. Como te dije, son cuatro clavijas y si vemos son una, dos, tres, cuatro cuerdas. Y un elemento fundamental en el violin es esta maderita que está aquí. Se llama puente. Sobre el puente va todo el peso de las cuerdas. Y si no hay puente, las cuerdas no sonarían. Y si no hay puente.